Ante el rotundo fracaso de la primera etapa de la barrera de desvío de Sargazo colocada por la empresa Arco, el grupo Dacatso se deslinda de estos trabajos ya que están juntos pero no revueltos y es que los 100 metros lineares de barrera que colocó primero grupo Dacatso proyecto presentado por el consejo coordinador empresarial de la Riviera Maya tiene otras características y si dio mejores resultados que la barrera que colocó la empresa Arco tal como lo indicó el titular del grupo Dacatso Dagoberto Ruiz Lavín quien precisó solo para que sepan mis barreras son las azules no las amarillas esas son del grupo Arco para que estén enterados Ruiz Lavín señaló que incluso en los monitoreos que realizan con dron de las barreras tal como muestran las imágenes puede apreciarse que el sargazo de la barrera de la empresa Arco se está pasando a la barrera colocada por el grupo Dacatso motivo por el cual decidieron retirarla para que la gente no se confunda en este sentido Lenina Amaro Betancourt vicepresidente de turismo y desarrollo económico del consejo coordinador empresarial de la Riviera Maya señaló que el sector empresarial tiene una profunda preocupación por los malos resultados de este proyecto que no es el que ellos propusieron para resolver el gigantesco problemón del recale de sargazo. Bueno nos preocupa mucho el resultado del mismo que teníamos una alta expectativa que con esta barrera se pudiera ya resolver en se hablaba de un 80% no de la desviación y retención del mismo sargazo nos preocupa sabemos que no es el no es el proyecto que se presentó del seno del consejo coordinador que es de muelle a muelle con el grupo Dacatso es más bien el otro la otra empresa que es la que tiene el resto del proyecto dijo que espera que ante la grave contingencia del recale de esta alga marina el gobierno municipal libere los 11 millones que prometió para el proyecto del grupo Dacatso para seguir con la colocación de la barrera de muelle a muelle nosotros lo que estamos esperando y que es muy importante es que ya fluyen los recursos municipales para que se pueda ya poner el proyecto integral cuando menos ahorita de muelle a muelle donde está pegando muy muy duro porque no sólo le pega a los empresarios que estamos aquí en la zona no sino sino la imagen de playa el carmen a la imagen de riviera maya por lo pronto en recorrido por la zona empleados de la empresa arco con 240 millones de pesos a su disposición por parte del estado de forma desorganizada y por demás rudimentaria utilizan la barrera como red para sacar el sargazo con las manos con imágenes de pepe mata para notivision luis garcía